Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y en el video de hoy lo que vamos a hacer es arreglarnos este cabello porque como pueden ver el verde ya está prácticamente desapareciendo porque conforme el cabello me va creciendo pues se va cortando creo que ahora está empezando a partir de aquí y además antes de esta decoloración pues dejé que se fuera bastante así que ya está como un verde muy clarito, no sé cómo definirlo, como un verde militar se ve pero muy muy clarito y a mí me gusta que esté un verde más intenso pero por esta ocasión como sabía que ya me tocaba decolorármelo pues dejé que se lavara lo más que yo pudiera aguantar y además en el video que les hice sobre cómo cuido mi cabello y cómo lo pinto y todas estas cosas yo les prometí que la siguiente vez que yo me lo decolorara se los iba a grabar así que por eso el día de hoy lo voy a grabar, no estoy muy segura cuánto tiempo llevo con el cabello verde pero me parece que no tiene dos años pero casi, no estoy muy segura pero el punto es que yo me lo decoloro cada seis meses más o menos esta vez si no me equivoco tiene unos ocho meses que me lo decolore por última vez cada que me va creciendo bastante sí me lo voy cortando para que esa parte decolorada pues se vaya yendo y vaya quedando más cabello sin decolorar y así porque obviamente me lo voy a decolorar otra vez así que para mí es mejor que sea como mi cabello natural por decirlo de alguna manera lo que yo vuelva a decolorar y para decolorar yo utilizo este kit de L'Oreal que es el de mechas californianas, yo utilizo el que es para cabello oscuro de hecho dice para cabello negro a castaño muy oscuro y la razón por la cual yo utilizo un kit de este tipo para decolorarme es porque esto está diseñado para que lo utilicemos nosotras mismas en nuestra casa sin necesidad de que seamos unas súper expertas, obviamente teniendo cuidados pero no necesitamos ser unas expertas entonces para mí esto es más seguro además de que yo no busco tener una decoloración demasiado fuerte que me quede el pelo rubio ni nada por el estilo y para el tinte ya les he enseñado muchísimas veces que yo utilizo Manic Panic en diferentes colores pero todos van en la gama de los verdes el que me voy a poner el día de hoy se llama Voodoo Blue y también otro color que me gusta mucho es el Atomic Turquoise, ese es otro color que me encanta realmente el verde no me ha aburrido para nada, el verde es mi color así que yo estoy súper feliz otra cosa que utilizo es un acondicionador, me da igual cuál acondicionador sea no me importa el que esté en el baño, ese tomo y lo utilizo para mezclarlo con el tinte generalmente pongo la mitad de tinte y la mitad de acondicionador y ya está y después de pintarme el pelo utilizo esta mascarilla que la compro en Sally Beauty de hecho el tinte también lo compro en Sally Beauty y esta mascarilla es un sellador de color yo la utilizo solamente cuando me pinto el pelo pero se recomienda que la utilices me parece que dos veces por semana o algo así ahora se los voy a decir, se recomienda usar una o dos veces por semana o tan a menudo como se desee dice y yo me la dejo aproximadamente unos dos minutos, tres minutos y listo solamente me la pongo en el área que está pintada y la verdad es que si soy sincera no noto gran diferencia pero no sé, me gusta utilizarla por cualquier cosa porque a lo mejor si me funciona y yo pienso que no lo noto pues la utilizo mejor otras cosas que utilizo pues un recipiente para colocar el tinte un peine con el cual me esparzo bien mi tinte pisas de este estilo para dividirme el cabello en diferentes mechones y además unos guantes que no los traje en este momento pero los voy a utilizar cuando me vaya a pintar el cabello aunque los guantes que trae esto también sirven sin ningún problema mis favoritos cuando me voy a pintar el cabello son los de cirujano porque te llegan como hasta acá y además te quedan pues bien justos en las manos y la puedes manejar sin ningún problema no que este tipo de guantes que trae esto pues generalmente como que te bailan en la mano y no estás demasiado cómoda pero con los de cirujano perfectos y otra cosa que les voy a recomendar es que por favor no utilicen su ropa favorita cuando se vayan a decolorar el pelo y tampoco cuando se lo vayan a pintar igual la pintura es más fácil de eliminar pero este producto te va a decolorar también la ropa yo lo he vivido de hecho tengo aquí esta camiseta que la decolore así que es mi camiseta de cuando me decoloro el pelo o cuando me lo pinto así que pues me voy a cambiar y me voy a poner esta camiseta porque como ya está dañada pues ya que más da ¿no? el kit trae un polvo decolorante, una crema aclarante y una crema reveladora aparte pues también te trae el shampoo acondicionador que traen todos los tintes de L'Oreal y su peine especial que la verdad yo no utilizo mucho pero podría utilizar sin ningún problema y los guantes voy a empezar peinándome el cabello bien y me lo voy a dividir así por el medio ya que está bien peinado lo voy a dividir yo no tengo mucho cabello así que yo no lo divido en tantísimas partes les recomiendo que si tienen bastante cabello pues se lo hagan en más partes entonces voy a agarrar una aquí y me voy a hacer un rollito otra igual del otro lado eso que me queda acá también lo divido en dos partes ahora que vamos a hacer es destapar esto y le vamos a colocar el polvito abrimos esto y se lo vamos a colocar también lo tapamos con la tapa más pequeña y vamos a agitar hasta mezclar todo muy muy bien y una vez que ya esté mezclado lo destapamos le ponemos la otra y rompemos la tapa ahora sí llegó el momento de ponernos los guantes voy a usar estos ya que están pues los voy a ocupar además estos guantes no sé por qué yo siempre los rompo cuando me los pongo pero estos parece que no los estoy rompiendo ahí está, muy bien siempre los rompo de aquí entonces lo que voy a hacer primero ya me estoy empezando a manchar es asegurarme que salga esto que salga bien yo me pongo esto con las manos porque es como me gusta a mí hacerlo entonces simplemente lo voy poniendo no hasta la raíz yo no toco mis raíces lo voy a poner más o menos hasta aquí huele fuerte, tiene un olor fuerte fuerte voy a usar el paint que trae esto como lo usarías normalmente es poniéndole aquí el producto y así esparciéndolo por el cabello que no está mal les digo que está bien sobre todo para mí que no tengo mucho pelo pero a mí me gusta ponérmelo con las manos aunque sí me gusta cepillarlo les recomiendo que cuando estén haciendo esto de vez en cuando agarren su cabello y hagan esto para asegurarse que no se lo están dañando porque si hicieran esto y el cabello se jala o se siente muy flexible o sea no se siente durito quiere decir que se lo están quemando así que es mejor lavarse inmediatamente como ya me puse aquí vamos con el siguiente mechón y este lo mismo me lo haré como hasta aquí más o menos peso desde abajo siempre desde abajo hacia arriba si quieren pueden apartarse este lo voy a juntar y me lo voy a apartar acá atrás y en la parte del corte pues siempre le paso así como muy bien los dedos para que quede bien degradado y no quede nada más un corte que a mí personalmente no me gusta y no quede nada más y no quede nada más y no quede nada más el patrimonio no quede nada más Gracias por ver el video. Y listo, ya terminé. Y de hecho me terminé prácticamente el bote. Esto no se guarda, esto se tira. Me voy a hacer dos moñitos. Y listo. Me voy a esperar unos 30 minutos, me lo voy a ir a lavar y me voy a poner el acondicionador que trae el kit. Y entonces ya voy a pasar a la parte del tinte. Al final me lo dejé 45 minutos y quería enseñarles cómo se ve, solo por si ustedes querían saber. La primera vez que me lo decolore no se veía verde, se veía un color como naranjita o algo así. Pero pues las siguientes veces que me lo decoloro pues ya el verde pues no se cae. Pero está bien, para mí. Ya estoy aquí de vuelta y quería enseñarles el cabello seco, pero sí espero que se seque se va a hacer de noche y eso no quiero. Así que más o menos ahí ya se está empezando a secar. A lo mejor ustedes no notan la diferencia, pero sí que hay una diferencia. Sobre todo se va a ver cuando ya esté pintado y seco y todo. Ya se los voy a enseñar el día de mañana. O sea, en este mismo video, pero para mí ya va a ser el día de mañana. Así que para que no se me haga de noche, vamos a pasar a la parte del tinte. Aquí está mi tinte y voy a poner una buena cantidad, la mitad creo. De todas maneras a veces... ¡Ay! Me pasé. Me pasé de la mitad. De todas maneras cuando a mí me queda tinte con acondicionador, yo lo vuelvo a meter al bote y no pasa nada. Y le voy a poner el acondicionador. Como les dije, la misma cantidad de tinte, la misma cantidad de acondicionador. Y simplemente lo mezclo todo. Lo mezclo muy, muy, muy bien. En esta ocasión mi cabello ya está peinado, pero hice lo mismo que hace rato. Lo peiné y lo voy a dividir en seis secciones igualmente que hace rato. Cuando no me decoloro, me pinto el cabello más o menos cada mes, cada mes y medio. Y no me importa si mi cabello está mojado o está seco. Generalmente lo hago con el cabello seco para aprovechar a bañarme cuando voy a lavarme el tinte. Porque yo lo hago en la ducha, en el baño. Entonces aprovecho a lavarme todo el tinte de una vez y a bañarme. Voy a seguir utilizando los guantes de hace rato porque como ya les dije, ya que los tengo, los voy a ocupar. Yo lo que hago para no mancharme la piel es ponerme vaselina. Pero justo acabo de recordar que mi bote de vaselina lo tiré porque ya tenía bastante tiempo. Entonces lo tiré y dije voy a comprarme uno nuevo y no lo he comprado. Así que me voy a poner simplemente crema. Y bueno, me la pongo por todo el borde de la cara y hasta las mejillas. Porque a veces me caen los mechones por la cara. Y en las orejas. Ay, a mí me encanta la vaselina porque de verdad que con eso evito que me manche la cara. Así que hoy sí me voy a manchar toda la piel. Pero bueno, no pasa nada. Cuando me mancho la piel, generalmente me dura un día o algo así. Y se me quita con el color de tinte que yo uso. Los demás no lo sé. Tomo tinte con la mano y lo pongo directamente en mi cabello. Me encantan los tintes de Manic Panic porque no te maltratan el cabello. Al contrario, cuando te lavas el pelo del tinte, es como si hubieras tenido una mascarilla un buen rato. Sobre todo si lo mezclas con acondicionador. Es como tener una mascarilla un rato. Miren, ya me estoy manchando. Y sinceramente en todo este tiempo que llevo con el cabello pintado no he probado otros. Y básicamente esto es lo que hago por todo, todo, todo mi cabello. Y listo, eso es todo lo que hago. No más. Y esto me lo puedo dejar hasta una hora fácilmente. Lo menos que me lo dejo es media hora. Y voy a volver a hacerme un moñito de cada lado. Y listo, me lo dejo entonces unos 45 minutos, algo así. Y yo los veo entonces mañana, pero para ustedes es un ratito para enseñarles el resultado. Y ya estoy aquí de nuevo. Al final no fue al día siguiente, sino creo que ya han pasado unos tres días. Me lo subí hasta aquí, me parece. Solo que la parte de aquí pues queda bastante, bastante degradada. De hecho, como a mí me gusta traer el cabello así, yo suelo pintármelo con la raya en medio. Empieza a verse el color a partir de aquí. Porque esta parte está muy, muy, muy degradada. Y como mi pelo es oscuro, pues no se ve realmente tanto el verde. Se empieza a ver más o menos de aquí y ya se empieza a aclarar hacia abajo. Pero la razón entonces por la cual yo me lo pinto así es porque al momento de hacer esto, el color que está en la parte de abajo, o sea que está en esta parte de aquí, se ve un poco más arriba y así se ven como diferentes capas. Y se ve aquí un poco más alto, acá un poco más bajo. No sé, como que se ve no tan perfecto porque esas rayas, esas perfecciones, a mí nunca me han gustado desde que me lo pinté la primera vez. Así es como quedó entonces. Ahora está bastante verde oscuro, pero con las lavadas se me va a ir cayendo y se me va a quedar un verde un poco más claro. Si ustedes quieren saber cómo me cuido el color y qué productos utilizo, ya les hice un video sobre eso y se los voy a dejar acá abajito en la caja. Entonces yo creo que ya eso es todo lo que les tenía que decir por el día de hoy. Espero que este video les sirva, les haya gustado. Lo más importante que les quiero decir es que si no se sienten seguras haciéndose este tipo de cosas ustedes mismas, no lo hagan. No, no lo hagan. Vayan con un profesional de su entera, de su entera, entera confianza. Así que entonces chicas y chicos, esto fue todo por el video de hoy. Recuerden que me encuentran en redes sociales como Carla Burelo, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y quería decirles algo que nunca les digo y es que en Facebook hago muchos en vivo, sobre todo cuando me llega algún paquete, lo abro ahí en vivo. Así que si no me siguen por allá, pues ya saben, van a ser los links acá abajito en la cajita de información. Que además tengo un blog donde de vez en cuando subo cosas interesantes, también está el link acá abajito en la cajita de información. Y que colaboro en otro canal que se llama FemLife, donde subo videos todos los viernes. Y también el link está acá abajito en la cajita de información. Y si tú eres nuevo o nueva pasando por aquí, te invito a que te suscribas dándole click a mi cara que va a aparecer por aquí al final de este video. Y listo, eso es todo por el día de hoy. Espero que estén muy muy bien. Nos vemos en el siguiente video.